A la niña le arrojaron un gatito aterrador. Ni siquiera podía imaginar en qué se convertiría. En la historia que te traigo para ti hoy, vamos a recorrer una conmovedora aventura de amor, superación y descubrimientos inesperados. La protagonista de nuestra historia es Alena, una niña de 12 años que un día encuentra un gatito aterrorizador en la puerta de su casa. Sin embargo, aquel pequeño ser traerá consigo una gran enseñanza de vida para Alena y su familia. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Quédate conmigo! La historia transcurre en un tranquilo vecindario de las afueras de la ciudad de Moscú, Rusia, donde las casas se rodean de jardines florecidos y los niños juegan libremente a las calles. En una de estas casas vivía una familia junto a su gata de unos hermosos ojos azules. Un frío amanecer de invierno, la casa se despertó con el suave maullido de la gata. Había dado a luz a una camada de adorables gatitos pequeñas y brillantes chispas de vida. Pero entre todos ellos, había uno que se destacaba. No por su belleza, sino por lo contrario. Este gatito no tenía el hermoso porte de su madre ni los ojos azules brillantes, carecía casi por completo de pelo y sus enormes orejas y ojos altones le daban un aspecto extraño, casi terrorífico. La familia creyó que había nacido con alguna enfermedad. Superados por el miedo y la sorpresa, la familia tomó la decisión de deshacerse del gatito. Creyendo que no podían hacerse cargo de un animal enfermo, tomaron una caja de cartón y colocaron al gatito dentro. Aquella misma noche, dejaron la caja a la puerta de otra casa en el vecindario esperando que alguien más asumiera la responsabilidad de cuidarlo. En otra casa de ese mismo vecindario vivía Elena, una niña de 12 años junto a su cariñosa familia. Ellos tenían un pequeño perro, un bulldog francés llamado Bruno, alegre y juguetón. El sentir de su hogar. Era habitual ver risas y amor envolver la casa, el aroma de galletas recién horneadas y café en las mañanas, la calidez de estar juntos. Aquel día, después de la cena y mientras los demás veían una película, Elena se levantó para realizar una tarea cotidiana. Sacar la basura. Al abrir la puerta, vio algo que le llamó la atención. Una caja de cartón. Se inclinó intrigada y miró dentro. Sus ojos se encontraron con los de aquel pequeño y aterrado gatito. Mamá, papá, deben venir a ver esto, llamó Elena, su voz temblando de sorpresa y preocupación. Sus padres se apresuraron a la puerta abandonando la película. ¿Qué sucede, cariño? Preguntó su madre, secándose las manos con un paño de cocina. Hay, hay un gato en esta caja, respondió Elena. Su padre se agachó para examinar al gatito. Luego miró a su hija y su esposa. Parece que alguien lo ha abandonado y casi que puedo ver por qué. Elena, al escuchar aquellas palabras, sintió un hondo pesar y una determinación firme. No podemos dejarlo aquí, dijo, mirando a sus padres a los ojos. Tenemos que cuidarlo. Los padres de Elena miraron al gatito, casi reconocible como tal, y un escalofrío de incertidumbre les recorrió la espalda. Jamás habían visto un gato tan peculiar y su apariencia les hacía sospechar que estaba enfermo. Pero a pesar de las dudas, aquella mirada suplicante y asustada de la cría desablandó al corazón. Al fin y al cabo, también eran amantes de los animales y no podían con la idea de abandonar a un pobre ser indefenso. Así que, algo reacios todavía, aceptaron los deseos de su hija y permitieron que el gatito entrara en su hogar. Bruno, a su vez, parecía interesado en el nuevo habitante. Al principio, merodeaba alrededor de la caja con cautela, olfateando y gruñendo ligeramente. Pero pronto, esa desconfianza se convirtió en curiosidad y comenzó a ayudar en el cuidado del pequeño gatito acercándose a él, oliéndolo y finalmente jugando con él con cuidado. Alena y su fiel amigo perruno ocuparon sus días en cuidar al gatito. Lo alimentaba con una jeringa y lo envolvía en mantas suaves para mantenerlo caliente. A pesar de su aspecto, el gatito mostraba su agradecimiento mediante ronroneos y pequeñas lamidas a los dedos de Alena. Y poco a poco, esta pequeña criatura empezó a devolverles todo el amor que le ofrecieron. Aunque la familia de Alena había decidido ayudar al gatito, no todos se sentían cómodos con su presencia, su apariencia era tan extraña que aterraba. Orejas enormes, ojos sobresalientes y un pelaje casi inexistente. Parecía un extraterrestre diminuto perdido en su casa más que un tierno felino. Pero Alena, con una fuerza de voluntad impresionante para una niña de su edad, se mantuvo firme en su decisión de ayudar al pobre animal. Con pipetas y jeringas, alimento especial para gatitos y mucho amor, la niña se dedicó a cuidar del pequeño ser. Aunque el principio le costó, su compromiso nunca flaqueó y se mantuvo al lado del gatito sin permitir que el miedo a lo desconocido ni el rechazo inicial de su familia la desalentaran. Con el tiempo, el gatito comenzó a mostrar señales de mejoría. A pesar de las adversidades, sobrevivió y a medida que crecía, también su apariencia comenzaba a cambiar. Sus fragilidades de los primeros días empezaron a desaparecer. El pelo comenzó a crecer. Aunque no era tan abundante como el de los gatos comunes, su piel se volvió menos arrugada y su cuerpo se fortaleció. Pronto, la fealdad que inicialmente lo caracterizaba, comenzó a transformarse en una belleza excepcional y extraña, que aunque no convencional, comenzó a ganarse los corazones de todos en la casa. El gato fue nombrado Lev. A medida que Lev se fortalecía, la familia de Alena comenzó a sospechar que su apariencia no era producto de una enfermedad, sino que podría ser una característica de su raza. Pensaron en los esfinges, famosos por su falta de pelo y piel arrugada. Podría ser un esfinge, dijo el padre de Alena un día mientras observaba al gatito jugar con una pelota de lana. Lo mejor será llevarlo al veterinario, propuso la madre. Que él nos aclare si está bien de salud y qué raza es. Al día siguiente, la familia visitó al veterinario llevando consigo al gatito. Lev está bastante saludable para lo que ha pasado, mencionó el veterinario mientras examinaba al pequeño felino. Y respecto a su raza, hizo una pausa mientras miraba al animal. No es un esfinge. De hecho, es un peterbald. La familia se miró entre sí, sorprendidos. Sabían que los peterbald eran gatos muy caros en el mercado y muy buscados por su amable y afectuoso carácter, su falta de pelo y su peculiar apariencia. No podían entender cómo alguien había podido abandonar a una criatura tan preciosa y valiosa. Podría haber sido una combinación de ignorancia e irresponsabilidad, pero nunca podrían estar seguros. Lo importante ahora era que el gatito tenía una casa y una familia que lo quería, y eso era todo lo que importaba para ellos. El tiempo pasó y aquel pequeño gatito, que una vez fue rechazado por su apariencia, se transformó en un gato de belleza extraordinaria. Su piel, antes arrugada y peculiar, adquirió una suavidad única y cálida al tacto que invitaba a acariciarla. Sus ojos, de un brillante y profundo verde, reflejaban la bondad y ternura que caracterizaban a su raza. Su temperamento, que al principio parecía ser reservado y astuto, se transformó en una gentil y afectuosa presencia que siempre buscaba el cariño de la familia. Rápidamente, el gatito peterbald se convirtió en el favorito de todos en la casa. Sus juegos enterrecedores y sus abrazos inesperados alegraba los días de la familia. De seguro, uno de los aspectos más destacables y agradecidos para la familia fue el hecho de que ninguno de ellos desarrollara alergias alrededor del gato. Siempre habían querido tener un gato, pero las alergias al pelo de estos animales se lo habían impedido. Pero ahora, gracias a la particularidad de su nueva mascota, finalmente podían disfrutar de los felinos en casa. Después de todo, pensaba Elena, quizás el destino había alineado todo para que ese pequeño y aterrador cachorro de peterbald llegara aquel día a su puerta. En su corta vida había vivido rechazos y cuidados, pero finalmente había encontrado un hogar donde podía ser amado por quienes veían en su exótica belleza algo realmente especial. La vida de aquel pequeño peterbald es un claro reflejo del sufrimiento que muchos animales indefensos atraviesan debido al abandono. Son víctimas de malentendidos, temores y, por sobre todo, de la irresponsabilidad de quienes no asumen el compromiso que implica tener una mascota. El abandono de animales es una triste realidad que no podemos ignorar. Cada ser abandonado lleva en sí una historia de dolor y soledad, similar al comienzo de la vida de nuestro pequeño Lev, pero cada uno de ellos también es una oportunidad para mostrar compasión y brindar amor y cuidado. Como en la historia de Elena y su familia, a veces el destino puede tocar a nuestra puerta de maneras inesperadas. Un ser aterrador, en apariencia, puede llegar a ser la criatura más dulce y amada si se le da una oportunidad. Cada criatura merece ser amada y valorada, y es deber de todos nosotros darles un hogar donde puedan sentirse seguros. Al final, no son solo ellos los que reciben, también dan mucho amor y lecciones de vida y nos hacen ser mejores personas. Así que no cerremos la puerta al destino, ni a esos pequeños seres que solo buscan un hogar donde ser amados. Cada animal merece una segunda oportunidad de ser feliz y, a su vez, también nos ofrece la oportunidad a nosotros de descubrir un amor y compañía incondicional. Este fue el video del día de hoy, esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué opinas de la decisión que tomaron los dueños originales de Lev? Deja tu opinión en los comentarios, también puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!